Tengo dos parejas a la pista número 2, 41, y a la pista número 3, 248. La primera pareja a la pista número 2, ¿no es el piso? Eso, 4, 2, 2. La pareja 41 a la pista número 2. Dice que están atentos, niño, pista número 2, ¿ya? ¿Ya te ubicaste a la pista número 2? Ok, por favor, ubíquense. Marineras, primera y segunda. Por favor, toquen al tiempo. Por favor, toquen al tiempo. Dejete irle para que sea particularmente por otro. Marineras,ipher MARI! Marineras, primera y segunda. Gracias por ver el video. 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 Gracias.